Felipe Alonso Fernández, 83 años, ciudadano español, jubilado. Mirá, lo que estamos viendo ahora, obviamente la faja de clausura de la Policía Federal, de la División Homicidios, la que está trabajando, porque la justicia le dio directamente a esta Fuerza Federal la investigación, es la vivienda, en realidad. En este lugar vivía, pero de donde arrancamos recién hablando, este fondo ya es un depósito que está al lado de la casa donde este hombre vivía. En este depósito hay camiones adentro. Y hay dos camiones de la Policía de la Ciudad, esto no tiene nada que ver con la investigación directamente, pero bueno, él le alquilaba a la Policía de la Ciudad, no solo este lugar, sino que también a mitad de cuadra hay otro lugar donde, otro galpón donde la ciudad también guarda sus vehículos, y después enfrente lo que estamos viendo también son otros dos depósitos, uno que lo tenía como taller y el otro también como galpón, y supuestamente alquilaba a todos. Además, en las inmediaciones hay un terreno donde él le alquila le alquilaba a una empresa de telefonía celular el lugar para la antena, con lo cual él tenía sus ingresos por ese lado. Y eran bastantes los ingresos en cuanto a, no solo estamos hablando del valor económico, sino también la cantidad de terrenos. Evidentemente este es un dato que los delincuentes conocían, todavía no está claro por dónde entraron a esta vivienda, lo cierto es que lo sorprendieron, lo sometieron a una golpiza. Además, él tenía una herida cortante en un codo, por supuesto no es la causa de la muerte, sino que fue el estrangulamiento con una cinta y la asfixia con una toalla color verde que fue encontrada por la policía, la causa de la muerte de este hombre. Lo atacaron, le robaron aparentemente un dinero que desconocemos, se habla de mínima de esos 120.000, pero en realidad de máxima se habla de un monto millonario por aquellos meses que había cobrado por otros depósitos. Pero vamos a hablar con Rubén, que es un vecino, además de ser un vecino que conocía a la víctima, este hombre de 83 años, es una persona que entró al lugar de los hechos, buen día Rubén. Buen día. ¿Qué es lo que pudo ver? Vi que estaba lastimado, atado de pie y mano, precinto en la garganta, y nada más, toda la casa desordenada, llena de sangre abajo, y nada más, revisaron todo, no te puedo decir si encontraron, si se llevaron algo, no se llevaron nada, pero te puedo decir que como vecino no puedo hablar nada, porque venía, pasaba, te comentaba algo, pero yo no sé si es lo que agarraba, lo que no agarraba, si cuánto, en sentido, plata. ¿Por qué entró usted, digo, con la policía? ¿Cómo fue el hallazgo? Bueno, tengo entendido que una sobrina lo llamó, unos parientes, y bueno, se acercaron hasta acá porque lo estaban llamando del lunes a él, y bueno, entraron adentro, abrieron y se encontraron con el panorama de eso, y bueno, después ya ahí se hizo público, pero bueno, yo vine a mirar porque todavía no puedo caer. Ahora, nosotros vemos, por ejemplo, faja de clausura, obviamente no solo en la vivienda, sino en el depósito que parece que hay al lado, acá enfrente, después allá también hay un... ¿Era todo de él? Sí, sí, sí. ¿Él cobraba los ingresos que tenía? ¿Eran los alquileres de estos lugares? Si te tengo que decir que cobraba por todo, no te puedo decir, porque esto que estoy acá será mío, es de él, no era alquiler. Al frente, la casa de él. Y lo de al lado, si cobraba o no cobrara, pienso que sí, pero después de ahí, maná, era... Era un tipo que venía, hablaba, hacía chiste, el gallego, una manera así como lo decía yo, pero tema plata, lo que agarraba, lo que gastaba, nunca lo dijo porque era muy reservado. Está muy bien. ¿Y él tenía empleados? Antiguamente sí, pero se fue cayendo, cayendo, de seis camiones, ponerle cinco, le quedaron dos. Pero después ya no trabajó más el hombre, pero hacía cosas acá personales, pero después nada más. Y usted conociendo los movimientos de él, porque lo veía siempre, sabía cuándo salía o no, y conociendo su actividad y también su entorno, ¿qué cree que pudo haber pasado los delincuentes? ¿Por dónde pudieron haber entrado y cómo? Si te digo, te miento, porque acá es algo muy... Te pueden agarrar sentado en la puerta o habrán entrado por otro lado, no sé, no sé porque imagínate que son cosas muy altas y necesitas ser muy ágil como para subir o no sé, no te puedo decir. Claro, para descolgarse de una casa vecina, por ejemplo. Exactamente, yo el domingo lo vi a él, me saludó, lo saludé, pero ni hablamos. Ah, ¿el domingo lo vio? Sí, a la de entre 12 y una del mediodía. Claro, porque se decía que la última conexión, por lo menos de WhatsApp, era el sábado a la tarde, o sea, usted el domingo pudo verlo. Sí, estaba sentado ahí en el banquito, me saludó de frente a frente, con la mano y después de ahí no se mea nada. Aunque la data de muerte, habla del asesinato, ocurrió el lunes, habría ocurrido. Y más o menos, dice, la data es 24 horas, pero bueno, ellos lo dirán, pero después no te puedo decir más nada, yo hablo como... Usted me comentaba que el lunes, por ejemplo, a la mañana, pasaba caminando y vio la luz prendida, algo que le llamó la atención. Sí, sí, porque él no dejaba ninguna luz prendida, inclusive yo cuando vengo de trabajar a la noche, 12, 1 de la mañana, que vengo caminando, las luces estaban todas siempre apagadas, me extrañó eso, pero bueno. Felipe vivía solo. Sí, solito, sí, él solo, sí, tenía amigos, gente que venía, pero nada más que eso, ¿me entendés? El entorno privado no te puedo decir nada, si hablo, hablo de más. Encima, antiguamente, te voy a comentar algo que es muy importante, él antiguamente tenía perros, un pibu, perros por esas mismas razones para que no le entrara. Y ahora, 7 meses, ya no tuvo más perro él, porque uno de los perros lo atacó a él, ¿entendés? Entonces se lo llevaron, estuvo internado por las heridas que le había hecho y después no tuvo más perro, pero él tenía perro a razón de eso. Ah, o sea, ¿ya le habían entrado o era por prevención? Sí, prevención, nada más que eso. ¿Esto le habían entrado a robar? Sí, sí, sí. ¿Se acuerda de qué manera le entraron a robar en las otras ocasiones? Bueno, no estuvo, por ejemplo, nada más que eso, porque él comentó eso y nada más te digo, no sé si hizo la denuncia, no hizo la denuncia, pero era un tipo muy reservado. No, 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 no te puedo decir más nada del sentido porque no hablaba de las cosas de él. Muchas gracias.